Y vamos ahora con la selección de los cinco mejores anotados en el fútbol internacional. Muy bien, aquí está el número cinco, el balón que cerró a Freddy Montero, el atacante colombiano, y el fuerte remate con pierna derecha para darle el empate transitorio a Seattle frente a los New York Red Bulls. Vamos a Italia con la gran definición de Francesco Tabano, del Livorno frente a Brescia. Su equipo se impuso tres goles por cero y consiguió el ascenso a la Serie A después de imponerse cinco por dos en el marcador global frente a Brescia. Franco Sosa de Racing de Avellaneda frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Racing se impuso dos por cero y se salvó del descenso directo y de la promoción en el fútbol argentino. Gran contraataque, seguimos en Argentina, de San Lorenzo. Miren ustedes cómo parte el balón de territorio propio y se comienza a gestar la jugada en ataque por el sector izquierdo. Después del pase de Santiago Solari, quien define es el Kuki Silvera. Está habilitado porque está por detrás de la línea del balón en el importante ataque de San Lorenzo. Y vamos a cerrar con la gran definición de David Villa, el atacante español. Como la mata con el pecho, se da a media vuelta y no le pega muy fuerte con pierna izquierda, pero más bien colocado en la victoria de los invictos españoles frente a la selección de Sudáfrica por la Copa Confederaciones.